Con la reunión con el presidente de la Comunidad de Madrid, yo diría que ha habido luces y sombras. Respecto al PAU número 2, denominado La Pollina, que es donde tenemos el desarrollo de vivienda protegida en nuestra ciudad, que llevamos cinco años trabajando en ese tema, ya el último trámite, porque ya está todo en condiciones y está pendiente de pasar al informe de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Llevamos un año esperando que pase a esa comisión para su aprobación. Bueno, se comprometió a hablarlo con el consejero, en este caso, para desbloquear esa situación y esa es la luz que espero que se dé y que se cumpla el compromiso que adquirió el presidente. En segundo lugar, llevábamos también otro tema que no llegamos a entender porque afecta al tema de educación, que es la ampliación de una modificación puntual que hicimos al plan general para añadir más metros al Instituto Carpe Diem del barrio de Loranca, donde se ha construido una ampliación sobre las pistas deportivas y, por lo tanto, necesitamos la ampliación del centro para construir las pistas deportivas para el centro. Es una acción puntual que no tiene por qué tener una demora, pero también llevamos un tiempo esperando y está afectando al propio centro en sí. Y luego llevaba un paquete de temas de incumplimientos con la ciudad. Uno de ellos es el nudo comprometido en la 506 entre el barrio de Loranca y la calle Francia, que nos produce una retención en horas puntas importante en la calle Francia y que, además, colocamos el parque de bomberos precisamente ahí porque había un acceso a la 506. Además, llevaba el tema del centro de salud del barrio Hospital, Vivero, Universidad, que varias veces he reivindicado y que, además, le volvía a plantear el tema de utilizar provisionalmente, bajo la firma de un convenio, para que cuando pudiera la Comunidad de Madrid construyera el centro, pero provisionalmente, se lo he vuelto a repetir, le dejábamos parte del centro cívico de que hemos abierto recientemente. Aparte de eso, pues le llevaba la queja y mi discrepancia con los recortes que está haciendo la Comunidad de Madrid en todos los ámbitos, no solamente ya con la financiación de la VESCAN, sino también con los recortes que está haciendo en educación, en sanidad y en políticas sociales. ¿Qué se desprende? Y así me lo dijo tajantemente, que la Comunidad de Madrid, en este momento, no tiene un solo euro para inversión. Esto es un tanto lo que la Comunidad de Madrid me planteó. Bueno, yo puedo entender las dificultades que puede haber en un momento, pero esto es un tema de prioridades. Y las administraciones, por si hay unos compromisos adquiridos con una ciudad, lo que tienen que hacer es cumplirlo. Intentó llevarme al debate respecto a la futura financiación de las comunidades autónomas. Saben que hay en este momento una situación de unas cuantas comunidades autónomas en contra de la medida que quiere tomar el Gobierno. Y, por lo tanto, me planteo su situación económica si esto no se resuelve por parte del Gobierno de España. A lo cual, evidentemente, le dije que se me parecía bien que se estuviera planteando un aumento de lo que era la financiación a las comunidades autónomas. Pero que lo lógico es que, si había ese aumento, se dedicará a un plan de estímulo productivo en la Comunidad de Madrid, tanto en lo social como en lo económico, para generar empleo. Por lo tanto, esos compromisos no espero a medio plazo que se cumplan por parte del Gobierno regional, por esa situación económica que vive la Comunidad de Madrid y, evidentemente, discrepo en cuanto a esa política de ajuste que se está llevando en términos generales y que lo que tiene que haber es un plan de estímulo en general y que tiene que ver con el Gobierno de España y tiene que ver con la estrategia del Partido Popular en todos sus ámbitos. Espero que aquello que él se acordó de intentar agilizar lo realice y los otros temas, pues, evidentemente, le manifesté mi desacuerdo en todos los ámbitos porque me parece una política negativa, no solamente para Fonabrada, sino para el conjunto de la región. A estas reivindicaciones, a estos planteamientos que son de interés de la ciudad, la verdad es que el otro día lo lancé en el Pleno y me gustaría que se uniesen todas las fuerzas políticas y que prevalezcan los intereses de los vecinos y vecinas de Fonabrada porque son de interés común. Creo que no lo conseguiré, pero bueno, vamos a ver si conseguimos que las demás fuerzas políticas de la oposición entiendan que esta ciudad necesita inversión de la Comunidad de Madrid.